Luciendo sus mejores galas, ese traje que los hace sentirse orgullosos, así se presentaron a este acto. Señor Jorge Alberto Meléndez Martínez, representante de la Cruz Roja Salvadoreña. No estaban todos, pero sí la mayoría que no dudó en arriesgar su vida para poner a salvo la de otros. Condecorar a nuestros héroes y reconocer el excepcional valor y apoyo de las instituciones que atendieron la emergencia del incendio en el Ministerio de Hacienda. Entre los galardonados, Jorge de Cruz Roja Salvadoreña, este joven rescatista, tomó las riendas ese día y coordinó a los equipos para que pudieran desplazarse hasta las tres torres. Verificamos con el sistema de protección civil, activamos todos los servicios como institución, movimos 10 ambulancias, 3 unidades de agua, 3 pipas. Además de eso, movilizamos equipos con personal de rescate, con equipos de respiración autónoma para la instalación. Rafael Durán, con 27 años en comandos de salvamento, fue el primero en llegar hasta Hacienda. Estaba a cinco minutos de la escena, su camino era otro. Pero su espíritu de servicio lo movió de inmediato. Su rostro circuló en las redes sociales, cuando el cansancio trataba de ganarle la moral, algo que no sucedió. Ese día andábamos casi 80 compañeros, 70, 80 compañeros de todas las filiales, verdad, que respondieron en ese momento. Y a ellos va este reconocimiento a la labor de cada día, de su esfuerzo, de su esmero, día de velos, día de hambre. Pero también hubo un reconocimiento económico. El cuerpo de bomberos recibió un millón de dólares. La Cruz Roja, Cruz Verde y comandos de salvamento, 35 mil dólares cada uno. El mayor Joaquín Parada, jurado, dice que todo suma. Para atender las necesidades más urgentes del cuerpo de bomberos, esa es la renovación de la flota vehicular y atención de emergencias. Entre ellas específicamente las motobombas, verdad. Necesitamos comprar 18 motobombas en total para tener una motobomba nueva en cada estación, que tienen una vida útil de 12 a 15 años. En medio de la condecoración, una buena noticia. La relacionada con Daniel Aquino Guillén, el joven que resbaló del edificio y quien se ha convertido en una víctima emblemática de este siniestro que cobró la vida de dos mujeres, ambas empleadas de Hacienda. El jovencito va evolucionando, digamos satisfactoriamente. Es complejo lo que tiene, su recuperación será compleja, pero con el trabajo esmerado y de alta calidad de los equipos médicos y paramédicos del hospital, le van a ayudar a salir adelante. El viernes 7 de julio, 320 personas se encontraban en la Torre 3 de Hacienda. La pronta movilización de estos equipos evitó una verdadera desgracia. Para El Noticiero, Kelly Mazariego.